Con una multitudinaria asistencia, la ciudadanía de los municipios nortecaucanos brindaron su apoyo total al candidato a la gobernación del Cauca, Octavio Guzmán, donde por medio de risas, alegría y cantos, mostraron total empatía con la propuesta de gobierno del candidato. Es importante para este proceso que los 13 municipios del norte del Cauca se hayan vinculado, se hayan volcados masivamente a la plaza pública. Vamos Cauca, vamos a ganar, está recorriendo todas las zonas, todas las regiones de este departamento. Todos los días estamos creciendo y vamos a seguir creciendo hasta el próximo 29 de octubre para hacer mayorías en las urnas y tener la posibilidad de gobernar este hermoso departamento del Cauca. A todo nuestro municipio, a todo el norte, a todo el departamento del Cauca, ver aquí en Santander del Clechado toda esta comunidad para nosotros es demasiado significativa porque eso es el querer, el sentir de un nuevo Cauca, es un querer de que verdaderamente nosotros hagamos sentir del porqué. Nosotros debemos de continuar con un legado que nos ha dejado el mejor gobernador que ha tenido en el departamento del Cauca que se llama Elías Larraondo. Hoy nosotros desde aquí, este hombre Luis Alfonso Trujillo Fernández, candidato a la alcaldía para Santander del Clechado, quiere decirles que tiene el mejor programa para liderar a Santander del Clechado porque nosotros queremos luchar desde lo nacional, de gobernación y en el municipio por este plan, por este gobierno, por estos sueños y por ese Santander que nosotros merecemos porque buscamos que verdaderamente la gente sienta que el proceso viene de manos para que podamos continuar y buscar ese Santander que nosotros anhelamos. Aquí estamos compartiendo y estamos diciéndole a la gente que necesitamos hacer una gobernanza en conjunto, tanto como en el municipio como en el departamento del Cauca y hoy estamos rectificando de que estamos con Octavio y vamos a apoyar a este candidato que es un candidato que es similar a lo que nosotros queremos hacer por el municipio de Santander del Clechado. ¡Gracias!